¿Cómo está eso? Está bien, se encuentra bien. ¿Qué puede decir más? Nada, no le preguntamos nada. Lo que queríamos era abrazarla, nada más. Sus primeras palabras... Vernos a nosotros y ponerse feliz. ¿Se puso a llorar por ella? No, no, no. Sí, obvio. ¿No dijo nada de este hombre? No preguntamos nada, nada. Queríamos abrazarla a ella. No sabemos nada, absolutamente nada por el momento. Queríamos estar con ella, abrazarla a ella, que ella nos vea, se sienta bien. Entiendo que va a intervenir, que la fiscalía de aquí de Luján, que está actuando tan correctamente, va a remitir todo, ella está en contacto con la fiscalía. Lo van a remitir inmediatamente, en el día de la fecha, a la ciudad de Acaba. Respecto a las pericias psiquiátricas, yo entiendo que sí, que le van a hacer pericias psiquiátricas a él, para ver si es imputable o no, y a Maya le van a hacer psicológicas y médicas. Doctor, ¿usted cree que él sabía que lo estaban buscando? Yo tengo mis dudas que él haya sabido o no, porque así como era difícil encontrarlo por la falta de celular y la falta de comunicación, él también estaba incomunicado. Así como el personal policial estaba incomunicado de poder seguirlo, él estaba incomunicado del mundo también. Una madre es una madre siempre, y no es que la abandonó, sino que un psicópata perverso le fue haciendo un trabajo psicológico durante un mes, y lo que sí tendremos que ocuparnos la sociedad, los argentinos, este abogado o el Estado, es de conseguirle un techo digno.